Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el Power Ranking... no es exactamente la definición, el Tier Maker de rendimiento de pilotos de la temporada. Es posible que lo haya llamado Power Ranking para que se entienda mejor, pero realmente no vamos a poner una nota a cada piloto porque esto se alargaría muchísimas horas y no tengo ganas de discutir porque uno tiene un 6 con 8 y porque otro tiene un 7 con 4 porque al final son detalles absurdos. Lo que vamos a hacer es como en el colegio, yo no sé vosotros, pero cuando yo era niño, en primaria las notas no tenían números, tenían apartados y eran pues rollo, suspenso, necesita mejorar... de hecho, suspenso no existía, creo que era, necesita mejorar lo más mínimo, ¿vale? Aprobado, notable, bien, tal... bueno, yo me he inventado un poquito mi propio sistema métrico de valor y vamos a ir poniendo pilotos en función de su rendimiento en esta mitad de temporada, es lo que os he comentado durante el vídeo de decepciones, durante el vídeo de sorpresas, que quiero hacerlo con todos los pilotos y reaccionar a final de temporada, que va a ser lo más interesante de este vídeo. Un saludo, Juan Alfonso, de diciembre. Ojalá lleguéis vivo, ojalá. Yo no las tendría todas conmigo, nunca se sabe, pero si llegas vivo, enhorabuena por ello, siempre tiene mérito. ¿Cómo que en vuestro colegio no teníais números? Yo no tenía números en mi colegio. En primaria hablo, ¿eh? Luego ya en instituto sí, pero yo no tenía números, tenía necesidad mejorar y tal. Y aprobado y notable y muy bien, me parece, no me acuerdo bien. Un día buscaba notas de niño en el colegio y nos reímos un poco, si queréis. También es bastante cómico, pero lo que no va a ser cómico es el cuchillo que vamos a agarrar en la mano y que vamos a empezar a atacar pilotos, evidentemente, a despreciar su trabajo, ¿no? Porque eso es lo que hacemos los creadores de contenido, despreciar el trabajo de los pilotos de verdad. O sea, ¿dónde vas tú a opinar de pilotos si no te has subido a un coche en tu vida, no? Eh, mucha gente que opina así, ¿eh? Pues si tú dices que ese piloto es malo, habría que ver cómo lo haces tú con ese coche. Ya te lo digo yo, peor, porque no soy piloto, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, vamos a empezar con este Power Ranking Tiermaker, llamadlo como queráis. Todavía no sé cómo lo voy a poner en el título. Así que vamos a comenzar. No me quiero liar mucho y ya lo estoy haciendo, porque esto va a ser largo. Vamos a ir por el orden que aparecen aquí, ¿eh? Paso de ningún orden especial. Eh, no sé si está por orden alfabético, no, ¿no? Porque V, N, esto no lleva orden alfabético, lleva orden aleatorio. Pero bueno, categorías, ¿vale? Como podéis ver, excelencia, muy bien, bien. Aprobado justito, necesita mejorar. Y suspenso, ¿vale? Esto va a ser las categorías. Conforme vayamos haciéndolo, si veo que necesito alguna más, pues la añadimos. Y ya estaría, ¿vale? ¡Vamos allá! Empezamos, ¿por dónde queréis empezar? ¿Por Botas o por Checo Pérez? Bueno, Checo Pérez es fácil, ¿no? Eh, suspenso. Muchísimas gracias, mexicanos, por haber seguido este canal todo este tiempo. Nos vemos. Nah, es broma. Luego vemos dónde ponemos a Checo, ¿eh? Luego vemos dónde lo ponemos. Valtteri, Botas. Eh, a ver. Empezamos difícil, ¿eh? Empezamos difícil, porque es que... También, ¿vale? Algo que va a pasar en este Tiermaker es que yo no puedo evitar, aunque no sea lo más justo de la historia, evaluar a cada piloto en función de lo que esperaba de él. Un poco, ¿vale? Entonces, eh... Claro, sería un suspenso evidente. Porque tenía un Mercedes, tal, no estaría lejos. Pero creo que este año no todo se le puede achacar al pobre Botas. Sí se le pueden achacar muchísimas cosas, pero no todas. No es su peor inicio de temporada como piloto de Mercedes. Y lo voy a dejar en... Aprobado justito, necesita mejorar. Es que igual quito el... Igual quito el... El aprobado justito. Y dejo esto solo como necesita mejorar. Porque si no, van a ir a bien. O sea... Yo voy a poner solo aquí. Necesita mejorar. Lo voy a cambiar. Necesita mejorar, ¿vale? No. No es un suspenso. O sea, interpretar necesita mejorar como... Está ahí 4,5, ¿vale? Digamos, esa nota. Necesita mejorar, Valtteri Botas, ¿vale? No le pongo suspenso porque, repito, ya lo he explicado en el vídeo de las decepciones. No creo que esté siendo su peor inicio de temporada. Pero es cierto que sigue estando muy lejos de lo que debería ser un segundo piloto de Mercedes. Aún así, siendo Valtteri Botas y sabiendo cómo lo conocemos... Necesita mejorar. ¿Lo va a hacer? No. No, seguramente no. Pero bueno. Esto va de soñar un poco, ¿no? Así que... Nada. Nikita Mazepin. Este... Este también es complicado. Este también es complicado porque... De primeras lo metería suspenso. Si viéramos inicio de temporada, ni Ruki ni hostias. Sería suspenso, ¿vale? El inicio de temporada de Mazepin es de los peores que se ha marcado un piloto en la historia de la Fórmula 1. Pero, tal y como está ahora, que ha mejorado un poquito, necesita mejorar más. Pero ha mejorado un poco. O sea, yo ya no le pondría como suspenso. Creo que el actual Nikita Mazepin no sería justo ponerle un suspenso. Es decir, qué mal está. Las últimas carreras ya está por delante. No por delante, pero sí está cerca de Mixomaker, que es lo que todos esperamos de él. Y incluso en algunas ha podido quedar por delante. Así que... Va mejorando, está bien. Ojo, factor importante. Es Ruki. Es Ruki, que para mí eso es un ingrediente importante a la hora de evaluar un piloto. Así que necesita mejorar. Creo que es la posición más justa para el amigo de todos, Nikita Mazepin. Ahora viene Giovinazzi. Las fotos, por cierto, son de años muy variados. Porque, por ejemplo, Giovinazzi sigue... No sé si es la de este año o la del año pasado. Pero la de Verstappen es de cuando debutó. Así que hay de todo. Giovinazzi. De Giovinazzi creo que bien. Creo que bien. Algo que ha ganado Giovinazzi, que quizá era lo que más se le ha chacado en sus primeros años, es constancia. Le veo bastante constante, con pocos fallos. Está cometiendo pocos fallos. Y es lo más destacable que se puede decir de un piloto. Que sin ser especialmente bueno. Y sin que nunca vaya a ser especialmente bueno. Me parece... Me parece... Que está evolucionando bien. Y que poco a poco se está convertiendo en un piloto sólido y estable en la categoría. ¿Cuánto tiempo estará? Pues en principio lo que quiera, ¿no? Porque parece que el Asiento en Alfa Romeo lo tiene más o menos tranquilo. Se rumorea mucho que Mixuma que era este año que viene en Alfa Romeo. Veremos. Porque entonces sí podría ser el afectado. Pero por el momento no se puede decir que se merezca que lo bajen, ¿no? Así que... Bien. Bien, Giovinazzi. ¿De verdad dirías que Valtteri Bottas y Mazepina tienen un rendimiento similar? Es que claro, esto es trampa. Esto es muy tramposo. Porque Bottas necesita mejorar unos aspectos y Mazepina en otros. Pero no diría que están en la misma temporada exactamente. Es que no lo sé. Es muy complejo. Es la putada. O sea, no estoy por poner uno por delante u otro. No penséis que me refiero que uno está mejor que otro y tal. Pero es complicado. Si vemos al final que necesito alguna categoría más, lo añado. Pero de momento yo diría que no... Que no lo veo tan raro, ¿eh? O sea, creo que los dos necesitan mejorar cada uno en su ámbito. Y cada uno en su... Con sus condiciones, ¿no? Bottas es un piloto ya que lleva muchos años en Mercedes. Y se le piden más cosas que a un Nikita Mazepin que es rookie. Entonces, dentro de lo que cabe, no lo veo tan... Tan loco. Sebastián Vettel. Eh... Yo estaría entre bien y muy bien. Entre bien y muy bien, la verdad, Vettel. Yo lo pondría muy bien. Vale que... La posición en el Mundial se debe a resultar muy esporádicos. Y que ha lucido en un par de carreras extremadamente bien. Pero yo lo pondría muy bien. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el año pasado. ¿No? El... Ese Vettel que nos tenía todos un poquito decepcionados y tal. Verle reencontrarse con su estado de forma. Quizás no está tan por delante de Stroll como yo esperaba en cada carrera. Pero sí que claramente está llevando el peso del equipo. Entonces, yo lo pondría muy bien. Estaría entre bien y muy bien, ¿vale? Sería la escalera. Sería la escalerita. Pero yo lo pondría muy bien. Lo que pasa es, claro, luego voy a poner a otro piloto muy bien. Y vas a decir, ¿en serio? La misma liga. Lo voy a bajar... Es que... Es que tampoco tiene... Tampoco ha tenido muchos fallos. Sí, en Silverstone pierde el control del coche. Pero... Entreviene muy bien. Es que el Aston Martin tampoco es lo que tenga más, ¿eh? Es que tampoco creo que el Aston Martin esté mejor que el Alpine, ¿sabes? Es que... Lo voy a dejar en bien, pero... Está ahí. Está entre muy bien y bien. ¿Vale? Está entre muy bien y... Y bien, la verdad. Sí, en Bahrain también cometió algún error. Lo dejo en bien, ¿vale? Dejo en bien a... A Vettel, pero... Podría estar... Eh, eh, eh. Ahí, ahí. Una línea, ¿vale? Ahí, ahí, una línea. Pero es que no se me ocurren más categorías en medio. Tampoco quiero hacer 15 categorías, ¿sabes? Me gustaría mojarme un poquito más. ¡Carlos Sainz! Pues, hombre. Teniendo en cuenta que se está adaptando a Ferrari. Que está en ritmo muy parejo al Eclair. Que incluso el Mundial está por delante. Que sí, con sus astericos y sus cosas y tal. Joder, yo creo que Carlos Sainz está haciéndolo muy bien. Teniendo en cuenta todos estos factores, ¿vale? Eh... Ya lo hablé en el vídeo de sorpresas. Me parece increíble lo bien que se ha adaptado a Ferrari. Un entorno tan complicado como el de... El equipo italiano. Y, joder, a mí me parece, vamos, muy bien. Como mínimo. Excelencia no. Vale, excelencia no. Pero muy bien. De Eclair podría decir lo mismo. Eh... Este año el Eclair que es muy comple... Eh, el Eclair no. El Ferrari es muy complicado de llevar. Eh... Sigue sin ser el equipo competitivo que debía ser. Ha tenido más fallos que Carlos Sainz. Diría. Pero también le pondría muy bien. Estaría entre bien y muy bien. Es verdad que, ojo, de Eclair quizás esperaría más, ¿vale? Pero lo pondría en muy bien. No llegaría excelente porque hay fallos que son graves. El de Mónaco, por ejemplo, es grave. Pero lo pondría en muy bien. Vale, muy bien. Y algún fallo que otro, alguna... Algún despiste serio que podría haberle provocado alguna sanción. No le pondría mejor de muy bien a Eclair. La categoría de excelencia está reservada para unos pocos que ya iréis viendo a... A quién... A quién... A quién... ¿Quién son? ¿Vale? Esto voy a repetirlo otra vez. Hablamos de su rendimiento en la primera mitad de temporada. ¿Vale? No de talento general ni de tonterías así. O sea, rendimiento de lo que llamamos de temporada. Quiero aclararlo. Valtteri Bottas es, por ejemplo, mucho mejor piloto que Nikita Mazepi. ¿Vale? Pero... Quiero dejarlo claro, ¿vale? Por si acaso. Aquí viene... Mi único suspenso de la temporada. La verdad. Daniel Ricciardo. Y esto me duele muchísimo. Pero a Daniel Ricciardo no se le puede poner otra cosa que no sea suspenso. Evidentemente necesita mejorar, ¿vale? Pero es que es más grave. Me parece más grave que... 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 Que necesita mejorar. O sea, es que claramente está siendo el peor de la temporada. Con ese coche... Eh... Es muy grave. O sea... Me duele, ¿eh? Porque Ricciardo me encanta. De hecho, Ricciardo lo considero, de todos los que hemos puesto aquí, prácticamente el mejor. Hay ahí con Leclerc, ¿vale? Con Carlos, tal, Betel. Pero... Ahora mismo... Si no es esto estar suspenso, no sé qué es. ¿Vale? Y evidentemente quiero tener en cuenta el factor de que está debutando con el equipo. Todo lo que tú quieras. Pero ya son 12 carreras y no hablamos de un Rocky. Hablamos de un piloto con 10 años de experiencia en Fórmula 1. 10... Eh... Sí, debutó en el 2011, ¿no? 10 años de experiencia en Fórmula 1. Mmm... Creo que... Necesitamos más. De Ricciardo y para mí es suspenso. Y es el único, ¿eh? Diría que es el único que va a suspender. Ahora seguiremos haciendo la lista. Bueno, hay otro piloto... Nah. Probablemente sea el único, pero... Necesita... Es que no es solo que necesite mejorar. Que está suspenso. Ya está. Y... Oye, que la segunda mitad del semestre se puede remontar y aprobar y tal. Y de verdad que lo espero y de verdad que creo que puede pasar. Pero a día de hoy... Sobre todo la comparación con sus compañeros que es demasiado dolorosa para ser real. Así que... Ricciardo, como sé que me estás viendo... Muchos ánimos. Porque me cae... Me caes muy bien. Esteban Chocón. Eh... Mi mote favorito, ya sabéis, de la historia de este deporte. Ah... Muy bien. Muy bien. Bien o muy bien. Hmm. Que tampoco quiero que me nuble la vista la carrera de... De Hungría. Pero es que le está manteniendo más o menos el ritmo a Fernando Alonso. Tuvo 3-4 carreras muy malas. Pero es verdad que desde que le cambiaron el chasis y esos problemas de los que parecía protestar... Ha vuelto a estar ahí. Y entonces... Joder, es que es su compañero Fernando Alonso. Es que su compañero es Fernando Alonso. Entonces está entre bien y muy bien. Me paso un poquito como con Vettel, ¿vale? No quiero que me nuble la cabeza su resultado excelente de Hungría. Está entre bien y muy bien. Entre bien y muy bien. Lo voy a poner en bien porque fueron varias carreras que no estuve muy acertado. También tuvo mala suerte. Se lo llevaron por delante y tal. Pero... Lo voy a poner en bien, ¿vale? Lo voy a poner en bien. Le doy mucho mérito a estar ahí con... Con Fernando Alonso. Pero es cierto que también Fernando Alonso tardó en estar en... En el mejor estado de forma. Así que... Lo voy a poner en bien. Muy bien, no... Bien, bien. Igual que Russell. Bien, la verdad. Bien. En Hungría muy bien, evidentemente tal. Pero... Bien. Está ganando un poco de constancia en carrera. El otro día en Hungría, por ejemplo, no falló. ¿Vale? Que es el sitio donde suele fallar. En Imola sí. ¿Vale? Vale. Bien. Se ha llevado a meter hasta en Q3. De vez en cuando. O sea... Increíble, Russell. Pero no le llegaría a poner muy bien por... Pues eso. Algún fallo que otro. El otro día en Hungría queriéndose pasar de listo tal. Pero bueno. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Lo voy a poner. ¿Vale? Tiene mucho mérito lo que hace Russell con el Williams. Pero también es cierto que ya este Williams no está en hierro como el de... Como el de otros... El de otros años. Así que... Lo dejo en bien. Un poquito también en la línea. ¿Vale? Entiendo quién lo queráis poner. Muy bien. Pero yo lo dejo en bien. ¿Vale? Lo dejo en bien porque... Todavía he hecho un poquito más. Necesito un poco más de él en carrera. La verdad. Necesito un poquito más de él. Creo que... El ritmo de carrera le cuesta. Mira. Fijaos en la carrera corta. Que también lo que digo siempre. No sé hasta qué punto el Williams con mucha gasolina es un coche tan malo. ¿Qué pasa? Pero... Pero en la carrera corta de Silverstone lo vivo muy bien. Y... Y luego en la larga le cuesta mucho más. Entonces... Bien. Me cuesta ponerlo muy bien. Me cuesta ponerlo muy bien. La verdad. Entiendo quién lo queráis poner. Pero yo lo voy a dejar en bien. A Russell. Y me encanta Russell. Me encanta. Me gusta muchísimo. Kimi y Raikkonen. Ya sabéis que con Kimi siempre tengo el corazón partido. Con Kimi siempre tengo el corazón partido. No lo está haciendo mal. O sea, sin mal no lo está haciendo. Pero de verdad... ¿Consideráis que Kimi siendo Kimi... Está bien estando tan a la par de Giovinazzi? Para mí no. Así que necesita mejorar. O sea, quiero decir... Comparándolo con... Con Giovinazzi. Que lo considero un piloto bastante inferior. Lo voy a poner en... Necesita mejorar. Que no lo va a hacer. Que ya no tiene nada que demostrar a nadie. Por supuesto. Pero... A mí no me vale. Que Kimi y Raikkonen esté a la par. O un poquito mejor que Giovinazzi. Yo creo que Kimi y Raikkonen debe estar siempre. Por delante de Giovinazzi. Con solvencia. Y este año va perdiendo en clasificación. Y no hay esa diferencia que creo que debería haber. Entonces... Me duele. Pero necesita mejorar. La verdad. No lo va a hacer. O sea, esto no quiere decir que... Que es un chaval joven que necesita mejorar. No. Pero... Pero me duele. Me pone triste. La verdad. Ver a Kimi así porque... Me encanta. Y es un piloto que siempre he adorado. Entonces... Verlo así... A mí qué queréis que diga. Campeón del mundo. A la par de Giovinazzi. Pues yo qué queréis que os diga. En fin. Que no ha querido retirarse porque se divierte en la Fórmula 1. Me parece estupendo. Pero yo tengo que juzgar. E intento hacerlo por el rendimiento actual. Me da igual que hayas sido campeón del mundo. Y me da igual que hayas competido por mundiales hace 15 años. Si a día de hoy no estás a ese nivel. Tengo que venir yo a internet a decirlo. Porque si no, nadie lo dice. Así que... Por ahí lo dejamos. Estrol. Menuda cagada en Hungría. Menuda cagada en Hungría. Y ha tenido varios fallitos. A ver. Luego la carrera normal es bien. Estaría entre bien y necesita mejorar. Estaría entre bien y necesita mejorar. Yo creo que más necesita mejorar. Más necesita mejorar. He cometido más fallos que Vettel. Más se necesita mejorar. Lo pondría. Porque el año pasado estuvo bien. Este año le veo un poquito peor. Me voy a poner en necesita mejorar. Es verdad que el coche es peor que el del año pasado. Evidentemente. Pero... Pero necesita mejorar. Necesita mejorar un poquito yo creo. Un poquito más. Si alguien le quiere poner en bien. Pues oye. También lo entiendo. Pero yo lo voy a dejar en necesita mejorar. Lando Norris excelencia. Lando Norris excelencia. O sea... Me parece imposible. Muy, muy, muy complicado. Hacer lo mejor. Que Lando Norris esta temporada. Muy complicado. Se podrá. Pero es muy complicado. O sea... Se me ocurren. Pocas... Pocas cosas que digan. Ay, es que esta carrera tal... Pocas cosas. Sí. Que no se hubiera puesto delante de botas en Hungría. Pero eso no lo puedes calcular. ¿Vale? Así que... Pocas... Pocas cosas más. Eh... El gran premio de España fue un poquito más gris. Pero también me parecía que McLaren... Es que... Es que no. Es que excelencia. Excelencia. Excelencia absoluta. O sea... De hecho... Entendería perfectamente... Alguien que me dijera que está siendo el mejor de la temporada. No me parecería una locura decir que Lando Norris es el mejor piloto de la temporada. A día de hoy. Entonces... Excelencia. Ya está. Y encima el contraste con su compañero es tan bruto... Que... Que no queda otra. No queda otra. Y aquí... Viene... Viene la salsita. ¿Vale? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton tuvo el mejor inicio de temporada... De su carrera deportiva. Con las cuatro primeras carreras. Pero... A mí... Creo que fallos como el de Azerbaiyán. Carreras tan grises como las de Monaco. Esa maniobra con Verstappen en Silverstone. ¿Qué tal? Entiendo a quien lo queráis poner en excelencia. Lo entiendo. Pero yo lo viajaré muy bien. Creo que un Lewis Hamilton excelente... Este año iría con más solvencia al líder del mundial. Viendo todo lo que le ha pasado a Verstappen. Entonces yo lo dejaría en muy bien. ¿Vale? Muy bien. Porque lo está haciendo espectacular. O sea, una cosa no quita a la otra. Pero no le llegaría a poner en excelencia. A Lewis Hamilton. La verdad. No le llegaría a poner en excelencia por esos fallos, ¿eh? Por lo de Azerbaiyán me parece bastante grave. Perder la carrera tú con Verstappen fuera. Por querer precipitarte adelantando a Pérez. ¡Ah! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! Lo activó él porque quiso, ¿vale? Y lo de... Monaco estuvo muy gris. Incidentes, problemillas. Yo... Muy bien. Creo que no podemos hablar de excelencia en el caso de... De... De Lewis Hamilton. En esta primera mitad de temporada. Que, ojo, le está valiendo para ser líder del mundial. Pero porque Verstappen ha tenido golpes de muy mala suerte. También muy mala suerte. No siempre he provocado por él, pero muy mala suerte. Cositas como Bahrein también, esa victoria que tiene al final con esa maniobra. Es que no puedo poner en excelente la temporada por ahora de Lewis Hamilton. Verstappen para mí sí está en excelencia. Creo que Verstappen está en excelencia. Ya no solo por la diferencia con su compañero de equipo y ver cómo está marcando el ritmo de la temporada. Sino por el hecho de que estaría líder del mundial. De no ser porque Bottas se lo carga en una carrera y Hamilton en otra. ¿Vale? Entonces... Creo que es imposible pedirle a un piloto que saque más de su coche de lo que saca Verstappen del Red Bull. Y con eso... Con eso tengo poco más que añadir. Evidentemente la suerte es un facto súper importante en este campeonato. Pero hay victorias como las de Bahrein que se le escapan por aquella polémica de la FIA que ya parece que se nos ha olvidado. Pero es bastante grave. La carrera de Azerbaiyán que le explota la rueda. La carrera de Silverstone. Ese contacto con Hamilton que le deja afuera. O sea, a pesar de todo eso, sigue estando casi a la par de Hamilton en el Mundial. ¿Por qué? Porque el resto de carreras han sido excelentes. Entonces, excelencia. Para mí Norris y Verstappen son los que están marcando la excelencia en esta temporada. Latifi. Joder, lo hizo muy bien en Hungría. Pero es que en esta temporada tampoco es para tanto. O sea, estaría entre bien y necesita mejorar. Siendo Latifi. O sea, yo partiendo de la base de coño, Nicolás Latifi. Para mí bien. Porque no lo esperaba que Lucía también. Pero es que también se ha marcado carreras bastante de mierda. O sea, el mismo lado, por ejemplo, cuando vuelve a pista y se lleva a Mazepin. Es que Latifi, que sí, que Hungría los elabora a todos y que tiene muchísimos méritos no fallar en Hungría. Pero está entre la lista de mejorar y bien. Y no lo puedo poner a la par que Russell así que lo voy a dejar. Necesita mejorar, lo siento. O sea, sí, está Hungría en nuestra cabeza. Y fue espectacular la carrera de Hungría. Pero que no. Estamos hablando de toda la primera mitad de temporada. No solamente de Hungría. Entonces, necesita mejorar. No lo va a hacer. No confío en que mejore. O sea, ni espero que mejore Bottas. Ni espero que mejore Raikkonen. Ni espero que mejore Latifi. Pero que necesitarían mejorar. La verdad. O sea, no nos ceguemos por lo que gozamos en Hungría con él. Pero necesita mejorar. Seamos serios. Seamos serios. ¡Pierre Gasly! Pues muy bien. Joder. Coloca al Alfa Tauri en cada carrera que puede. Con Aston Martin, con Alpine, incluso con McLaren y Ferrari y tal. Yo creo que muy bien. Yo creo que lleva un par de años muy bien. ¡Pierre Gasly! Entiendo a quien lo queráis poner en bien porque no os sorprende tanto. Pero para mí muy bien. ¡Pierre Gasly! Yo creo que... Joder. ¿Qué más le pides a Pierre Gasly, tío? No sé. El Alfa Tauri es verdad que es un coche muy inestable. Que hay que veras que está muy bien. Hay que veras que está regular. Pero por lo general, si alguien te lo pone rápido el Alfa Tauri es él. Así que... Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡El Nano! ¡Excelencia absoluta! No. Muy bien. Vale. No se me olvide el inicio de temporada. Le costó arrancar. Pero una vez ha arrancado y una vez ha encontrado su estado de forma. Creo que espectáculos como los de Silverstone o los de Hungría. Le dan derecho a estar muy bien. ¿Vale? Entiendo quien me diga que por su inicio de temporada solo bien. ¿Vale? Lo puedo entender. Pero teniendo en cuenta que fue un proceso de adaptación y que ha sido todo muy orgánico y muy progresivo. Yo lo dejo muy bien. La verdad. El duelo de Russell en Austria. La minicarrera de Silverstone. La propia carrera de Silverstone. Hungría, Azerbaiyán. La carrera es a dos vueltas. Yo le pongo muy bien. ¿Me puedo un poco el corazón? No. Porque entonces lo habría puesto en excelencia. ¿Vale? Pero yo que sé. Creo que... Mira que he dicho que no me quiero fijar solo en Hungría. Pero espectáculos como ese a nivel individual sí te hacen ganarte mucho prestigio. Como piloto. Que a Fernando no le hace falta. Pero lo que hizo en Hungría fue espectacular. Así que lo voy a dejar en muy bien. ¿Vale? Evidentemente aquí cada uno podéis hacer vuestro tier maker. Por supuesto. ¿Vale? Yo no tengo la razón absoluta. Más allá de porque soy influencer. Que es verdad que eso sí. Pero no tengo la razón absoluta. ¿Vale? O sea, vosotros podéis tener vuestra propia opinión. Para mí, Fernando. Por el nivel de espectáculo que usaba las últimas carreras. A pesar del inicio de temporada regulero. Estaría en muy bien. ¿Vale? Para mí. Y ahora mismo es verdad que tiene el récord de... De más carreras seguidas puntuando. Que lo debería tener Norris de no ser por qué le sacaron fuera. Pero bueno. Mick Schumacher. Mick Schumacher. Es que ha fallado bastante. Lo que pasa es que sus fallos no han tenido tanta... Tantas cámaras como los de... Los de Mazepin. Pero teniendo en cuenta que es rookie. Yo lo pondría bien, ¿eh? Creo que Mick Schumacher está bien. O sea, yo creo que está bien. O sea, necesita mejorar. Pero es rookie. ¿Vale? Y lo justifico bastante por el rookie. Lo justifico bastante por el rookie. La verdad. Podría estar... Necesita mejorar. Pero sí que creo que Mazepin. Por ejemplo, en cómputo general. Lo ha hecho bastante peor. Entonces... Dándole esa... Esa atenuante. De ese rookie. Lo pongo en... En bien. La verdad. Pues es que claro. El nivel de Russell no está. No sé. Complicado. Es que entonces me encaja. Me encaja más en necesidad mejorar que con... Pero es que necesita mejorar. Pero con el asterisco gigante de rookies. O sea, yo por ejemplo. Sumaker y Mazepin. Les pondrían necesidad mejorar. Pero con el asterisco grande de rookies. ¿Sabéis? Algo que me refiero. Igual que su nodo. Necesita mejorar. Pero también con lo del... Con el asterisco gigante de rookie. Que eso quede... Que eso quede claro. La verdad. Que eso quede... Que eso quede claro. Y... Nos quedaría Checo Pérez. Hostia. Se ha quedado el último Checo Pérez. ¿Qué hacemos con Checo Pérez? México. Ustedes deciden. A ver. Yo de Checo. Ya sabéis que hice mi vídeo de decepciones. Y que considero que necesita mejorar bastante. Entonces. La nota justa sería necesitar mejorar. Pero si tenemos en cuenta. El cómputo global. De la temporada. Y de lo que está consiguiendo Checo. Ha habido carreras en las que se ha sacrificado. Para ayudar a Verstappen a tener más puntos. Yendo a una parada. Alargando mucho. A ver. Yo suspenso no. Suspenso no. Porque suspenso sería... Pero lo he hecho extremadamente mal. Como Riquiardo. En comparación con su compañero. Que ojo. Que la diferencia es grande. Pero no. Yo estaría entre necesita mejorar y bien. Entre necesita mejorar y bien. Yo creo que necesita mejorar. Porque quiero más de Checo. Pero también entiendo que me diga. Va bien. Porque al final es verdad. Que algunas victorias de Verstappen. Han tenido como protagonista. Una estrategia en la que Checosa sacrifica bastante. Entonces. Pero estoy ahí con botas. Yo creo que lo voy a poner en... Claro. Es que claro. Verán la gente. Cuando vea... A Checo y Mazepin en la misma... En la misma lista. Claro. Esa es la historia. Porque tampoco es justo. Y bien tampoco está. Es que no está ni en bien. Ni en necesidad de mejorar. Es que a ver. Puedo bajar a Mazepin a suspenso. Pero es que luego tampoco me parecería justo poner a Mazepin en suspenso. Es que luego han mejorado. Es que a los rookies deberías poner la parte. No. Estoy pinando. A ver. Yo pondría a Checo. Necesitan mejorar. La verdad. Porque es Checo Pérez. Joder. Y no eres Alex Albon. Coño. Si fuera Alex Albon diría bien. Pero es que eres Checo Pérez. Me cago en Dios. No me vale. Entonces. Te pido más. Por ser tú. Igual que en el caso de Kimi Reikonen. Si no fuera Kimi Reikonen. Estarían bien. Si se llamara Antonio Pérez. Sería. Sería bien. Pero al final es por decepción que tengo con ellos. Digamos. Porque Checo es el mejor de todos estos de aquí. Junto con Kimi Reikonen. En nivel de talento general durante años. Pero coño. Es que no puedo ponerlos en otro sitio. Que creo que lo dejo así. A ver. Suspenso Riquiardo. Suspenso Riquiardo. Eh... Solo estoy en desacuerdo con los 20 de los que ha puesto hasta ahora. Perfecto. Suspenso Riquiardo. Necesitan mejorar. Sonoda. Mick Schumacher. Mazepin. Botas. Raikonen. Stroll. Latifi. Y Checo. Bien. Giovinazzi. Vettel. Ocon. Y Russell. Muy bien. Sainz. Lecler. Hamilton. Gasly. Y el Nano. Y excelencia. No recibe Stappen. Estoy súper de acuerdo conmigo mismo. Estoy súper de acuerdo conmigo mismo. La verdad. O sea. Lo siento. Pero a Checo le pido mucho más. Sí, sí. Esta es. Esta es mi Termiker. Esta es mi Termiker. Me da igual lo que me digáis. Esto es. O sea. Podría hacer más categorías. Pero es que si empiezo a hacer categorías es trampear. Si empiezo a hacer más categorías es trampear. O sea. Sí. Puedo meter una categoría de. Después del bien. Poner notable. Después poner sobresaliente. Después excelencia y tal. Pero. Porque por ejemplo. Russell. Estaría en una hipotética notable. ¿Vale? Y a lo mejor. Ahí sí Checo entraría en el bien. Es que esa es. Esa es la historia. Pero yo lo dejo así. O sea. Lo que dije en mi vida. De las decepciones. Es que. A Checo hay que pedirle mucho más. No me jodas. O sea. Que no eres Alex Albon. Que no eres Pierre Gasly. Medio rookie en Red Bull. Que eres Checo Pérez. Tío. Que llevas 10 años en Fórmula 1. Y que has demostrado. Un ritmo mucho mejor del que estás marcando ahora. Que no. O sea. Repito. Si fuera Alex Albon. Estarían bien. Pero es que Checo Pérez. Ya está. Y quiero más de él. Ya está. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo conmigo. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo. Me la voy a guardar. La esta. Para hacer luego el vídeo. Y es lo que hay gente. Por supuesto. Como digo siempre. Si es que podéis hacer vuestro propio tier maker. ¿Vale? Os vais. Buscáis en el tier maker este. Fórmula 1 Drivers. 2021 Season Custom Tier List. Y ponéis aquí. Lo que queráis. ¿Veis? Aquí ponéis. Aquí ponéis. Imagínate. Imaginad que no queréis que os funen en internet. ¿Vale? Compartiendo esta lista. Pues podéis poner esto. Mejorar todos. Menos el seco. ¿Vale? Si no queréis que os funen. Podéis hacer esto. ¿Vale? Pero. En principio. Podéis hacer vosotros. Lo que queráis. ¿Vale? Así que nada. Vamos a dejar por aquí. La lista. De. De mi. Power ranking. Ya digo. No sé cómo lo voy a llamar exactamente. Pero mi tier maker de rendimiento. De esta primera mitad de temporada. Y. Y nada. Que os dejo la vuestra. Y que sobre todo. Que a esto. Reaccionaremos. En diciembre. Y seré el primero en cambiarla. Si veo que ya no estoy de acuerdo con esto. A lo mejor a final de año. Checo resulta que remonta y está aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Riquiardo por ejemplo. No puede bajar más. Solo puede ir a mejor. Así que. Veremos. Que sucede. Muchas gracias a todos. Por pasaros por aquí. Por el. Por el directo. Y. Y nada. Los que estáis en YouTube. En Formula Fons. Pues eso. Que gracias. Suscribíos. Like. Compartid el vídeo. Y. Y todas esas cosas. Que se hacen en. En YouTube. Seguidme en Twitter. Aquí en Twitch. Donde estamos en directo ahora. Y nos vemos. En más contenido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.